Tanto tiempo enamorado Tanto tiempo ilusionado Y todavía no te beso Mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío Sé que podemos lograrlo Solo quiero ser dueño de tu amor Guardián de un corazón sin medidas En tus ojos miel fijarme en su intención Y en ese gran amor que me inspiras Beso tras beso Deseo por decir